¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Sí que he subido tarde el vídeo, pero últimamente no paro, lo siento, perdonad. Si queréis verme, pues podéis ir corriendo ahora mismo cuando se suba este vídeo a verme en directo jugar al The Witcher en el canal secundario, pero es que no puedo hacer nada más. Tengo preparados un montón de vídeos para este año, prometí que iba a subir Legends y aquí estamos con Dragon Ball Legends. Como ya sabéis, mi misión en Dragon Ball Legends es enseñaros qué personajes podéis conseguir de forma fácil, gratuita, para poder realizar eventos. No me gusta mucho el PvP, pero sí que me gusta la historia al conseguir personajes, el luchar con ellos. Hoy os traigo un evento que os va a gustar bastante, donde podéis conseguir a Goku Super Saiyan Dios Super Saiyan y a Vegeta Super Saiyan Dios Super Saiyan, donde pone territorio divino. Este es el evento, es nuevo, que vamos a ir jugándolos juntitos el evento aquí en el canal y cuando termine, pues venga, me voy a hacer un directo al canal secundario de The Witcher, que lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme donde estamos subiendo un montón de videojuegos tremendamente espectaculares. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta para todos los eventos es irnos a la pestaña de información, ¿vale? Porque aquí nos van a comentar todas las cosas acerca de los eventos. Vuelven dos personajes limitados de evento. Estos personajes son limitados, los podéis conseguir solamente en eventos. Junta del Z del despertar completado de diversos eventos y misiones, ¿vale? Lucha Super Intensa, territorio divino, ¿vale? En primer lugar, obtener un personaje limitado de evento en la lucha Super Intensa, territorio divino. Vamos a poder conseguir a Goku, ¿vale? Red y a Vegeta Blue, ¿vale? Goku Super Saiyan Blue Red y Vegeta Super Saiyan Blue Blue, ¿vale? Aquí tenemos un poquito las luchas Super Intensas y los territorios divinos que hay, ¿vale? Con diferentes tipos de eventos. Se pueden subir a 14 estrellas, como estáis viendo aquí, ¿vale? Y aquí nos dan un poquito... nos dicen dónde obtener poder. Nosotros vamos a luchar en la primera casilla. Lucha Super Intensa, territorio divino. Donde vamos a poder conseguir 2.600 esferas de Goku y de Vegeta. Probablemente aquí ganemos el personaje, ¿vale? Tenemos aquí las listas de personaje, las habilidades que tienen cada uno, por ejemplo. Tanto Goku como Vegeta, las medallas que nos dan, los objetos que nos dan. Y normalmente también te suelen decir, pues, qué tipo de equipo viene bien para este tipo de eventos. Nosotros vamos a empezar con... creo que tengo un equipo de Goku aquí, perfecto. Desafíos. Es muy fácil, las recompensas. Nos van a dar a los dos personajes, creo, y dos objetos. Vamos a mirar las condiciones de combate para hacerlo y sacar los máximos cristales. Lucha usando personajes del arco de la resurrección de Freezer, ¿vale? De la resurrección de Freezer. Ojo, cuidado. Lucha usando personajes de Super Saiyan, Dios Super Saiyan, ¿vale? Y usa dos personajes o menos, ¿vale? ¿Yo qué haría? Pues yo me llevaría resurrección de Freezer. Este tiene que ser resurrección de Freezer, este Goku. O por lo menos lleva el traje de la resurrección de Freezer. Vamos a verlo. Arco de la resurrección de Freezer, ¿vale? Pues me voy a llevar a este Goku, ¿vale? Podemos ver las condiciones de combate, ¿vale? Dentro del evento. Vamos a ir con dos personajes. Yo voy a ir con... Me lo ponen difícil, ¿eh? Bueno, vamos a ir así de momento, ¿vale? Vamos a ir así de momento. Me gustaría realizar todo el evento para que lo viéseis. Si no nos da tiempo, pues lo que vamos a hacer es hacer lo máximo posible, ¿vale? Vale. Quitamos el auto, es importante. Le damos al pausa. Lucha usando personajes del arco de la resurrección de Freezer. Eso está completado. Lucha usando personajes de Super Saiyan. Eso está completado. Dos personajes o menos está completado. Acierta con tus ataques personajes Goku. Acierta con tus ataques personaje Vegeta. Aquí me faltaría un Vegeta. Evita ataques con maniobras de evanescencia. Y vence sin usar cadena devastadora. Aquí lo que me va a faltar es un Vegeta, ¿vale? Me va a faltar un Vegeta. Os lo digo. Os lo digo ya que me va a faltar un personaje Vegeta. Para poder hacer todos los desafíos. Bueno, el compañero... El compañero le está dando fuerte, ¿eh? Pero bueno, esto es súper fácil para nosotros. Estamos utilizando personajes... Como ya digo... Están... 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 Es fácil este evento, ¿vale? Aunque no tenga... Bonificación por cadena... Es súper fácil. No me van a hacer absolutamente nada. ¿Veis? Esto se podría cambiar aquí. No me van a hacer absolutamente nada. No suena muy buena a la que he seleccionado. Pero... Como tenía que hacer con Goku. Cositas. No puedo usar cadena devastadora, ¿eh? Acordaros que no puedo usar cadena devastadora. En el evento. Es importante. Es importante no utilizarla. ¿Vale? Si no la liamos. Fuera. Y ahora creo que me quedará lo de los personajes Vegeta. Creo que me quedará lo de los personajes Vegeta, ¿eh? Que la he liado un poquito ahí con lo de los personajes Vegeta porque no lo he leído. Lo he leído tarde. Pero bueno, nos dan 5 de energía. Nos dan 2 objetos, ¿vale? Nos han dado a Goku, como estáis viendo, ¿vale? Y nos han dado a Vegeta. ¿Qué os parece si nos ponemos...? Hombre, lo suyo sería... Lo suyo sería... Lo suyo sería entrenarlos. En un momentito. Lo suyo sería entrenarlos en un momentito. Vale, sería entrenarlo. Voy a seguir utilizando... Sería entrenarlo, que sería lo suyo. ¿Vale, gente? Lo metéis aquí. ¿Qué vaya haciendo? Volvemos al evento, ¿vale? Vale, está aquí abajo. Y lo único que tenemos que hacer... Mira, nos podemos ir hacia 2 caminos. Aquí podemos luchar... Vale, vencer utilizando personajes Vegeta. Ya la iba a liar otra vez. Vale, aquí los tenemos. Vale. Pues aquí lo que tenemos que hacer es esto. Si queremos vencer utilizando personajes Vegeta, aquí ya podemos poner 3 enemigos. Podemos utilizar cadena devastadora. Hemos hecho todos los objetivos necesarios. Lo que vamos a hacer es ahora simplemente completar la bonificación que nos queda de la primera misión. A mí me gusta hacerlo todo con bonificaciones, ¿eh? Mirad este Goku Ultra. Es espectacular. Tengo que seguir subiéndolo, ¿eh? Tengo que seguir subiéndolo, pero se me ha quedado ahí. Con mi primer Ultra, creo. Sí. Con mi primer Ultra. Y me pareció... Siempre este personaje espectacular. Aunque me has espectacular que Broly, lo dudo. Bueno, como no me atacas, compañero, te ataco yo. Uf. Tremendo, ¿eh? Uf. Tremendo. ¿No se puede esquivar? Me ha esquivado ahí también. Pero ahora... Ahora esquivará poco. Vaya, hombre. Lo ha dado fuerte. Uf. Le he ganado por nada, ¿eh? Vale. Yo creo que ahora... Ahora me dan el bonus. Hay que leer... Importante leer siempre las... Leer siempre lo que te dan. De bonificación. Siempre hay que leer lo que te dan de bonificación. Acierta con tus atacas de personajes de Vegetta. ¡Hala! Que la he liado. Vale. Que tenía que acertar con Vegetta. Vale, 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 vale. La he liado pardísima, ¿eh? Perdonad. Perdonad. Esto no vale. Esto no vale. La he liado pardísima ahora mismo. Bro. Al que tenía que sacar, no lo he sacado. Ya está. Ahora sí. Pero ¿cómo la he podido liar tanto, bro? La he liado muchísimo, tío. Este Broly revienta, ¿no? Vale. Uf. La he liado muchísimo antes. Perdonad, ¿eh? Es que no he leído el... Buah. Pues está reventado. Vale. Ahora sí. Ahora sí. No me fastidies. A ver. Ahora sí, bro. Ahora sí. Ahora te escucho. Ahora te escucho, compañero. Bien, pues nos vamos a ir a entrenamiento. Y ya que estamos a estos dos... Pues nos vamos a... Tenemos que tener aquí, ¿no? Tienen que estar por aquí abajo. Les queda nada, ¿eh? Vale. Subirán, creo. Creo que subirán en el evento. Creo que subirán en el evento. Bueno, dos personajes nuevos que yo no tenía. Que a lo mejor para ciertas misiones simplemente nos sirven y ya está, ¿no? Bien. Nos vamos a ir aquí. Vamos a continuar. Podríamos continuar la línea de Goku perfectamente. Luz ha utilizado personajes del linaje de Goku. Luz ha utilizado a Saiyajin. Dos o menos. Decirte el primer ataje. Con Goku. Cambio de personajes. Vale. Pues aquí lo tenemos que hacer. ¿Vale? Es... Hombre, para el lineaje de Goku. No sé, ¿eh? Pero... Etiquetas... Lineaje de Goku. A ver qué tengo. Todo lo que son Goku, creo, ¿no? Todo lo que son Goku, me parece. Mira, el lineaje de Goku... Pues tengo uno ya. Aquí nos vamos. Tenemos que cambiar de personajes. Utilizar personajes Saiyajin. ¿Vale? Así que... Y dos o menos. Me voy con estos dos. Y a ver qué pasa. Me voy con estos dos y a ver qué pasa. Para el evento. Que, como ya os digo, es espectacular. Y el Dragon Ball Legends lo está petando. Lo está petando muchísimo. Es la continuación, digásemos, de lo que es el Xenoverse. Está gratis para todos los dispositivos, gente. Podéis jugarlo. Podéis disfrutarlo. Yo os recomiendo que lo disfrutéis. ¿Vale? Perfecto. Sin efecto. Os doy las condiciones. Lucha utilizando personajes de Super Saiyajin. Dios Super Saiyajin. Lo estamos haciendo. Lucha a personajes de linaje de Goku. Acierta el primer ataque. Usa dos personajes o menos. Acierta con ataques de personajes de Goku. Cambia de personajes. Vence sin usar cadena devastadora. Yo creo que esto está clarísimo y visto para sentencia. Esto está visto para sentencia, gente. Lo completamos. No podemos utilizar cadena devastadora, gente. Recordad. Vale, hambre. Vale, última esperanza. Te comes un Kame. Vamos a ver. Nada. Indirado. No podemos utilizar cadena devastadora. Recordad. Dain Fringido. Y aunque no tenga ventaja. Bueno. ¿Os imaginas que me gana? Hombre. Me sentaría un poco mal. De que me ganase. Pero yo creo que no, eh. Yo creo que... CK Put. Yo creo que CK Put. Pues este tipo de eventos me gusta mucho, gente. Y estar aquí con vosotros. Disfrutarlo. Enseñároslo. Me gusta. 50. ¿Vale? Recompensada especial. Yo creo que lo hemos hecho todo. Perfecto. Todos los logros completados. ¿Vale? Os lo explico en los vídeos para que veáis más o menos cómo es. ¿Vale? Lo mismo. Lineaje de Goku. Dos o menos. Acierta con destrezas físicas dos veces. No sé lo que es. Evita ataques con maniobras de evanescencia. Y vence sin utilizar cadena devastadora. Lo mismo. Lo mismo, gente. No sé lo que es lo de la... Lo de la ventaja esa, ¿eh? No sé lo que es. Me lo podéis decir en comentarios. Porque si me lo decís en comentarios... Sería espectacular. ¿Vale? Lo de la destreza. No sé lo que es. ¿Vale? Vamos a ver cómo tomamos tres desafíos. Acierta en el primer ataque. Acierta con destrezas físicas dos veces. Es que no sé qué es eso. Y evita ataques con maniobras de evanescencia. Dos. ¡Vale! ¡Uh! Me lo he parado. Me ha parado el tío, ¿eh? Pone... La cosa chunga, ¿eh? No podemos utilizar cadena devastadora. Es lo malo. Que cadena devastadora no se puede utilizar. Pero bueno, estáis viendo cómo funciona el evento, ¿eh? Me gustaría completar todos los logros. Todos los desafíos. Y enseñároslo... Como toca. Con todos los trofeos. Pero sé que hay desafíos que no sé completar porque realmente no sé cómo se hacen. Y no puedo realmente completarlos, ¿vale? Me lo decís en los comentarios, que eso me ayudaría muchísimo. Subimos al personaje a una estrella. Que es importante eso. Ya lo tenemos a una estrella. Pues mira, lo he hecho todo. Lo he hecho todo y no sé ni cómo. Lo he hecho todo y no sé ni cómo. Seguimos desafiando. Vale. 4.500. ¡Uf! Empieza ya la cosa... Empieza ya la cosa... A doler un poco, ¿eh? Empieza a doler un poco, gente. Metemos aquí a este amigo. Vale. Y... A lo mejor puedo meter a Vegetta. No. Vegetta está al... Ah, claro. Claro, claro. No he quitado el filtro. Vale, Vegetta tiene que estar aquí. No he quitado el filtro. Uf, no me sube de nivel, ¿eh? Bueno, yo voy a intentar ir al evento, ¿vale? Es difícil este ya, ¿eh? Y voy a intentar... Luchas con Goku, Saiyajin, dos o menos. Habilidad principal de Goku. Técnica propia de Goku, cambio de personajes. Bueno, este... Este todavía no es difícil. Este todavía no es difícil. Lo que te limita aquí es lo de los dos personajes o menos. Eso te limita un montón. Pero bueno, estamos aquí para enseñaros el evento. Aunque sea para enseñaros la primera línea de Goku, ¿vale? Y tenéis que hacer lo mismo con la línea de Vegetta. Vale. A ver, perfecto. Habilidad especial. Uf, no la he parado. Qué buena es esa, bro. Está la cosa... Está la cosa que tengo que acertar con la vida especial de Goku. Buena. Buena. Uf. Buah, no me gana ni de coña. 9-9-7. Buah. 9-9-7, bro. Si os dais cuenta, aquí cuesta más ya. Aquí ya cuesta más. Me cuesta más ya aguantarle la batalla, ¿eh? Lo puedo sin aquí. Qué duro eso. Vale, pero lo puedo ganar. Lo puedo ganar, ¿eh? Sin utilizar cadena de abastadora. Sin utilizar cadena de abastadora. Vamos. Vamos con afán, todos a la vez. A buscar con ahí, con la bola dragón. Bueno, si utilizáis los personajes del evento, entiendo yo que será más fácil. Pero como no los tengo subidos... Que es lo malo. Entiendo yo que será más fácil. 100, ¿vale? Mira, todos los desafíos otra vez. Además, os dan un montón de piedras que podéis ganar, ¿vale? Como estáis viendo, estoy haciendo toda la cadena, ¿vale? Toda la cadena. Vamos a continuar porque os quiero enseñar... Os quiero enseñar el evento bien, ¿vale? Quiero dedicarme a subiros eventos como tocan, ¿no? Como toca. ¿Por qué no me ha dejado subir al Goku? Este. Vale, desbloqueamos todo. Todo al 100. Vale, y ahora yo a este sí que me lo pondría en el equipo. Sí que me lo pondría en el equipo. Sí que utilizaría a Vegeta, ¿vale? ¿Cómo tenéis aquí? Utilizaría a 3. Me daría igual. Sí que utilizaría a Vegeta. Y sí que volvería al evento. ¿Vale? Para, por lo menos... Ponerme el equipo... Como toca. Ponerme el equipo como toca, por lo menos. ¿Eh? Por lo menos. Bueno, gente, ahora sí. Ahora me he formado como toca para continuar nivel 5.000, ¿eh? Nivel 5.000. Utilizando Super Saiyan Dios... ¡Buah! Aquí vamos a darle... Aquí no solo voy a utilizar Super Saiyan Dios, sino que... Voy a utilizar el Ultra Instinto. ¿Vale? Estos desafíos... Ahora ya empiezan a ser complicadetes en este evento. Estos desafíos empiezan a ser complicadetes. Pero yo confío en vosotros y en la Saiyan Squad. Y vamos a reventar... Todo esto. No me he visto en los desafíos. Dos personajes o menos. Principal de Goku. Acierta con la técnica especial de un Goku. Realiza cambios protectores. Vale. Pues para empezar... Bueno, yo lo tengo todo subido. Madre mía, como lo he esquivado todo, ¿no? Hombre, es que el Ultra Instinto... Es que el Ultra Instinto... Esto me revienta al Ultra Instinto, ¿eh? Está... 5.000 está... Dejar el personaje ahí... Preparado. Porque en cualquier momento... Me la lía este hombre, ¿eh? Vale. No, es que está a 5.000. Bueno, nosotros también, ¿eh? Vamos a ver con la lía de Goku. Vamos a ver el esquivo. Vale. No he podido realizar los cambios protectores, ¿eh, gente? Lo de los cambios protectores... No me ha salido. Mal. Creo que hay un desafío que no hemos hecho. Que es lo de los cambios protectores, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo. Creo. Pero vamos a ver si... Si me ha salido. Creo que no. O a lo mejor con Goku me ha salido, no sé. Vale. Dos ítems más. Rompemos el límite de este Goku. Cada vez más fácil. Clarice cambios protectores. Es lo que me ha faltado, ¿eh? Es lo que me ha faltado, pero ya vamos ya. Al desafío final. Aquí lo que tenemos que hacer es... Completar. Completar. Podéis seleccionar el personaje que queráis. Completar. ¿Vale? Yo voy a vender uno. A ver si así... Nos dejan completar. Empezar el desafío. Vale. Uf. Voy con el Ultra Instinto y todo, ¿eh? Voy con el Ultra, con Goku y con el Ultra Instinto. Completar todos los desafíos. Es importante que completéis todos los desafíos. ¿Vale? Saiyan. Yo me he dejado el desafío anterior. Pero completarlo todo. Y la línea de Vegeta... Lo mismo. Lo mismo. Yo os pondré por Twitter o por Instagram cuando haya completado este desafío. ¿Vale? Este es de acabar en tiempo. Así que perfectamente podéis hacer una cadena devastadora. ¿Vale? Yo pondré por Instagram o por Twitter. Tenéis que seguirme cuando tenga el evento completado. ¿Vale? Cuando tenga todo el evento completado. Para que lo veáis. Vale. Saca el Ultra. Una cadena devastadora. Mira. Con cadena devastadora creo que si le doy... Yo creo que lo puedo reventar, ¿eh? ¿Eh? Iría justito, pero... Yo estoy confiante, ¿eh? Yo estoy confiante. Uf. Pues no. Demasiado confiante he querido estar yo. Esto es un cambio protector. Lo que acabo de hacer es un cambio protector. Vale. A ver si puedo esquivarlo. Me encantaría hacer el finish y lo hago aquí. A lo mejor lo mato, ¿eh? No es seguro, pero a lo mejor lo mato. Y le hago un legendary finish. Y sería espectacular. Tremendos gráficos y animaciones de este juego. Tremendos. Tremendos. Este es mi personaje preferido aquí. Me hubiese gustado el Gohan de Ast. Pero no me ha salido ni de coña. Así que es lo que hay. Como habéis visto, gente. ¿Vale? Como habéis visto. Súper fácil. ¿Vale? Súper fácil. Y es ir completando cositas. Aquí vais a tener la oportunidad de tener dos personajes chetados. Hacéis la línea de Goku y la de Vegeta. Yo en este caso, en este vídeo, he hecho la de Goku. ¿Vale? Desafíos. Lo mismo. Si queréis. Vamos a hacer este evento. Esta misión también. Porque vais a tener las diarias. ¿Vale? Y así vais un poquito. Porque con esta misión especial os van a dar puntos. Y luego, si la hacéis todos los días. ¿Vale? Os van a seguir dando puntos para subir los personajes a 8 estrellas. Perdona. A 14. La gracia es subirlo a 14 estrellas. Los personajes estos. ¿Vale? ¿Vale? Madre mía. No me va a durar nada este hombre. No me va a durar nada. Pero nada de nada, ¿eh? Como le dé. Como le dé. Está finito. ¡Uf! Luego, Goku. Madre mía, el Ultra Instinto. Es que al Ultra Instinto no le gana ni Dios. Os dije que iba a empezar el año subiendo Legends. ¿Vale? Sé que no es Xenoverse. Rompemos el límite de Goku. Volvemos a conseguir una estrella. Cada vez más fuerte. Mejoran las habilidades. Así que ya sabéis, chicos. Tenéis que darle caña a los eventos. Quiero que en Twitter me enviéis fotos de cómo tenéis el evento. Yo cuando lo tenga completado, ¿vale? Os informaré. Quedan 14 días. Arriba lo pone, ¿vale? Para completar este fantástico evento. Espero que lo completéis. Espero que me informéis de todo lo que ganáis en este evento. Y mi nombre es Marc. Espero que me sigáis en el canal secundario en directo. Ahora dentro de un ratito. Twitter e Instagram. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias. Y hasta la próxima Sayans. Chao. Chau. 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 Chau.